Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Palos y otra vez me han invitado a un super evento que van a tener en Lima, que es el segundo congreso internacional hacia el amor verdadero. La verdad, estoy súper contenta de poderlos acompañar. Va a ser el próximo 10 y 11 de junio en el Centro de Convenciones del Médico, en Miraflores. De verdad, acompáñanos. El año pasado un montón de gente se fue muy, muy contenta respecto a todo lo que aprendieron dentro de este congreso. Fuimos diversas personas de Latinoamérica y estuvimos compartiendo con todos los chicos que nos acompañaron. Así que no seas egoísta. Si aprendiste un montón y te llevaste cosas bonitas en tu corazón, por favor vuelve a ir, pero no vaya solo. Lleva a alguien, invita a alguien más para que también pueda llenar su corazón de nuevos aprendizajes. Desafortunadamente vivimos en una época en donde no sabemos cómo amar y necesitamos aprender y entender cómo se ama de verdad. Los esperamos el próximo 10 y 11 de junio en el segundo congreso internacional hacia el amor verdadero. Desde México, desde Chihuahua, mi pueblo hermoso, les mando un besote. Espero verlos pronto y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bye, bye.